Hola señores, señoras, señoras, a ver si te sale, dilo tú Ya, hola señores, no, no, es jolo, jolo, sí, jolo, jolo, jolo señores, señoras, 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 señoras y señoras Señoras y señoras, y ahora dilo rápido, jajaja, jolo señores, señoras y señoras este ya dale oh estoy al lado de una ciudad ah ya se fue yo estoy al lado del faro dale ahora nosotros vamos a ir yo voy a ir para la ciudad me huele aquí a mi me va a ir a un corte hasta que lo encontré realmente yo no oh mira mi calor oh mira este es la un si el gol podría ser un corte a ver un zombie cerca un poco de acción para elegir oye mira pero mire ese sol eso no es un sol escudra el sol no ha de circular pero pero esta como muy no se como decirlo no tiene brillo esta como muy escurecido el mio si tiene brillo bueno tiene brillo pero no tanto no el mio tiene caleta de brillo en serio si yo lo tengo configurado a los gráficos máximo a ver no me la idea es que si es que según yo el sol es mas brilloso a pesar de que esta en un lado no ya estoy aquí en la base militar por si acaso tengo una catana ahhh listo ahora dice la opción que ahora una cama una cama seria genial ahora mirimlaj 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 ala esta serie no sabemos si va a ser como si y no va a ser como de repente si de repente no porque digamos que estamos en vacaciones y tal vez uno salga de vacaciones otros salgamos entonces lo podemos grabar con continuidad no es lo mismo no así que será como de estos casuales un un acericazo si podría ser puede retarse lo que no sea consaltado yo creo que será difícil ok ok hoy otro propongamos así como un límite de 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 grabación para que no se haga tan largo si por ese aunque todo esto sale en el video por ese 15 minutos 20 ok 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 pero cuando 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 pero cuando cuando juguemos vamos a jugar más vamos a grabar dos capítulos así pues pero donde estáis ahí en la cheta torri no puedo irme estoy peleando el ruso yo sé que algún día llegare pero porque si la luna está ahí el agua se refleja ahí el eso es teoría pero es la relatividad y oh una mochila a ver el pp se activó que te hacen de la vida pero no sé que sí o la vida a la que por el patrón no puede ser motivo una víctima por lo que se puede pero como se me quede y en la vida la pautilla no se cante de pistola la misma de 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 golpear no lo que me va a caer bueno a ver que que no lo que porque mucho que logró se tomó se ocultó que te gusten de puestos para así que me examiné se daría ahí pero no si estoy aquí allá andate al final saldí por favor y me tiene mochila para mí el que en llevar cuatro cosas no es muy éste porque le tengo un chico en un cuchillo el interno que no se va a parar el esquema maravilloso si se puede ser el de los tubos ameal un tono y clasico que la lea hace que me senten un presentación por ciento no digo lo digo si es rápido como se lo presentarme eléctrico y lo que se ahora sí a ver luces toma 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 tengo esto ay pero mira esa mochila toma mira esa tortuga de amor que es la tortuga oh un cuchillo hay partes que uno va a tener que cortar yo le bajo el volumen ¿ah así? con el que antes ya dividí las partes y bajáis el volumen ok eso también le bajaré el volumen eeeeh dale dale graba ya estoy grabando luces cámara acción hola señores y señores y señores no no corten 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 dijiste hola jajaja dale dale otra vez luces cámara acción hola señores y señores no 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 tiene que ser más fluido tiene que ser más fluido ya dale dale vamos vamos luces cámara acción acción hola señores y señores y señores jajaja ya dejémosla ahí 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 ¿ya? ok yo estoy comiendo un pan con azul ya estoy grabando formación adicional tomáis una sábana estás haciendo una bolsa o una cosa así así como no sé o tomáis una cajita y traes con una cajita oh oh esto 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 ya encontré mi auto este va a ser mi auto adivina lo que encontré no sé aquí no hay ninguno eso yo me llamo el smile adivina 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 lo que encontré oye si nos quedamos en esta base por mientras ¿cómo se entra? ¿cómo se entra? si mira hay que usar la venta hey hey yo la bautice no la vamos a estacionar acá para subirnos allá arriba no no sobre mi cadáver ah casi mmm no un poco más a la sigue derecho sigue derecho sigue derecho no no te pasa te pasa te un poquito menos un poquito menos ahí 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 perfecto perfecto no 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 te pasa te te pasa te ya bueno para dar conciencia para el culo veamos ¿se puede? voy a ver ay espera creo que me caí si se puede si se puede si se puede si se puede a ver si es fácil de entrar oh 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 muchas 6 gracias y si te enseñe algo dice peligro a ver a ver si pero no hay nada revisa abajo a ver si puedo entrar otra vez si puedo entrar otra vez voy a poner mi cámara tengo un son de escopetas mira tengo una cama tengo una cama dale y acá no pueden echar los zombies no así que hoy este lugar seguro si si antes mi amigo y yo acá siempre vivíamos me voy a poner mi cama acá ah no pero acá y como te he visto la cama eh la encontré no me esta jajaja en esta misma ciudad pero si pase por al lado ya este va a ser el escritorio y las cámaras las vamos a dejar dejámoslas en el segundo piso porque en ese piso dejámoslas me suena más nada yo no tengo cama en ese piso igual osea en el segundo piso van a estar largos ok uuuh espera deja de hacer magia ahhh no 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 lo saquen no no lo saquen con gusto no no porfa porfa adios no mentira ese no hay que moverlo por nada en el mundo yo si me lo vi un tito se llama fito fito tranquilo buscaremos a un suplente a un trasplazante si te vuelva escalera una otra escalera y podemos encontrar el... no si pero dejalo ahí dale jejeje tranquilo fito Ah, espérate, ya que tengo la cama me voy a suicidar Me quedo vueltas mutilas No Moviste la auto Ya, me encontré el reemplazante viejito A ver, espero que reaparezca en el mismo lugar Espero, porque si hay un fallo o algo Voy a, voy a La cama es mía No A ver si funciona Suicídese Bien, raparecita Ya, eso es perfecto, ¿sabes por qué? Espera ¿Sabes por qué es perfecto? ¿Será en la que estoy comiendo? No lo sé Porque, como cuando tenga poca vida o algo, me suicida lo mismo Y ahora tengo todos los valores Eh, de nuevo Tengo todo A ver, veamos ese camión militar, si está bueno Si Yo tengo gasolina Eh, como yo me sé el mapa, eh, podemos seguir derecho Ok Vamos a encontrar la ciudad Y katana No Sí, sí Era el otro, no, que costó harto No, 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 Rudolf No, 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 Rudolf va a tomar su lugar Rudolf, entonces es la escalera Te presento a Rudolf Rudolf es el auto café Fito es el auto verde No Va, morado No, no, saca a Fito de ahí Fito no merece estar ahí Like a gameplay Listo Fito tiene sus derechos No, no, saca a bros Me voy a ser 1 más salida No, está bien ¿no? No está en su espíritu marco lleno Jejeje Aquí se uniría Ya Fito, Fito Como te sientes Fito? Pero no es a Rudolf Rubble Fito Fito Rubble A ver, lo voy a tirar más No digamos No se fue a tocar la bocina No se fue a tocar la bocina No Allá, allá Menos mal a ver Alter Ok, si se puede No puedo Ya entonces, de verdad esta en mi cama No, no, de verdad que se destruye Regálame en mi cama No No le estoy pegando No, mamá Ahí está Oye, pero como que no hay ni con zombie, güey, ni dejan Pero ese todo será como treo, ¿no? Gran, dulce, limón, partí Hay un casco ahí, ya, ahora vamos ¿Casco? ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos para adelante ¿Dónde yo, casco? Por el camino Pero mi katana Tú no tienes que atar No me la sacaste, ¿cierto? Eh, no No, cuando te voliste yo me quedé mirando hacia ti, pero no Pero Tengo un gorrito Te dije que había un gorro ¿Qué? Te dije como dos veces que había un gorro ¿Qué haces con Rudolf? No me gusta estar Oye, ¿cómo hago para saltar? ¿Tengo que correr y saltar o esperar y irse? No, correr y saltar Pero con profesionalidad, así, ¿viste? Pero ¿cómo? Mira, hace un script y te enseña ese parkour Aplicarlo ¿Viste? Ya, ya entendí que me tengo que acercarme Vamos, vamos No hay energía, no hay energía Vamos, yo grabo la película, esta es una película de acción No es el personaje que se escapa Tan 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 yo confío en ti para renovar energía hombres de negro ya vale pero no te has visto ya no no pero si te ha visto deja rudolf ahi rudolf es feliz aqui viste es facil mira salta aqui mira aqui no 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 que haces por favor lo moviste demasiado rudolf no 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 deja a fito donde estaba no porque no puedo salir de aqui no fito 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 porque estoy atravesando a fito rudolf para trabajo sale sale déjale pero no fito 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 que no si no puedes subir si no puedes subir fito fito autos no es el momento aca esta mi katana atraveso el piso ya pues déjalo asi no fito pero yo quiero estar con fito déjalo vamos a buscar un auto mas adelante ya vamos antes que se nos acaben los recursos franco no ves esto han encontrado labor creo que fito era fito se llama fito mira son felices por tiempo laica por favor no se suscriban al canal fito mira pero mira esa pasión mira como libera humo ese roce por favor de las llantas se llama no perfecto ah por ahi esta la base militar pero no vayamos vayamos por aca ah arreglillo y aparición por el camino de la derecha esta la base militar mira me moriza y por el camino de la izquierda esta el hoy me siento super pobre sin ir un auto si viste fito es que no fita fitancia era muy porque gris son tan rápido recuerdo cuando era recién un neumático después se lo fueron poniendo piezas somos raros mira con un pantal con un puro pantal yo estoy desnudo con un gorro eh si yo no entiendo porque siempre que uno inventa un juego de supervivencia tiene que reaparecer desnudo acaso la gente que perdió la casa no se se mudó y esta sobreviviendo no se supone que esta con ropa o no el nuevo episodio De teorías, voy a desmai Si tuviste como corría Creo que me equivoqué, creo que este era el camino a la base militar Pero no que era el de la derecha, me dijiste que era el de la derecha Me equivoqué Estamos por el de la izquierda Si, pero este no vi No importa, yo vi una casa, vi una casa Mira esta puesta, esta bien Es un auto, vamos corre que acá hay muchas cosas para recoger Si, mira Ya, entonces al final no era el de la derecha, era el de la izquierda Mira Un corriente Este es su descendiente, este es su primo Me atraste al primo, por qué Espérate, espérate, ocupemos medida drástica Ah, verdad que tengo un cuchillo, espera Franco, atrás tuyo Festa puntería No, yo, yo, yo Tengo puntería para todo, excepto en un turnet Ahí está Escucha, no lo maté Quiero... A ver... No Ya, yo creo que vamos a ver Mmm, interesante El video hasta acá Porque se hizo demasiado largo ¿Desde cuándo que estaba empezando a grabar? Llevamos 22 minutos ¿En serio? 22 minutos ¿En serio? ¿Y esto sí? Ya, y este... ¿No haces como el primer episodio? Con los rayitos de sol que el Dante no los puede tener porque no le subió la gráfica No, si te subió la gráfica No, si te subió la gráfica Chau, chau Yo soy con el moco Ya Eh... ¿Grabamos otro video? Dale, ya Yo también me toque speed Ya, esto ha sido todo con... El over washer El over washer, el nombre flotante Mira, mira, mira... Dragon juice Ah, no, espera Verás, era una mancha de mi PC Es casi Yo también pegué un AMNI, era una mancha Oye, acá podemos hacer la casa. Acá hay un campo de gol gigante. No es que estoy haciendo un final dramático con un sol mocoso para terminar el video. Ya, adiós.